hoy vamos a cerrar el ciclo de numerología aunque todavía faltan muchos números de mucho que hablar pero ya hay que cerrar porque si no no pasamos a otros temas hoy vamos a hablar del número 12 y este número creo que da un cierre increíble a todo el ciclo y un mensaje como siempre dijimos que los números en hebreo se dice misparim misparim significa números pero también significa mesaprim, mesaprim significa cuentan cada número nos cuenta algo, nos revela algo, nos da un mensaje vamos a ver hoy un mensaje, hoy lo he estudiado y me impacté mucho de la belleza del número 12 llevando al 13, explico el número 12 en primer lugar es un número que figura muchísimas veces en el judaísmo desde que Akadosh Baruch Hu creó el mundo lo creó con un sistema el cual tendrá el año 12 meses porque cuando Akadosh Baruch Hu hizo planeta tierra y el sol hizo que el girar de la luna será un mes y el planeta del sol será un año y ese año por lo tanto se dividirá en 12 meses además que cuando hizo las estrellas creó Akadosh Baruch Hu las 12 constelaciones que las constelaciones cada una de ellas marca mucho de la personalidad de la gente, de las cosas que van a pasar en la tierra ya no sé si hablamos una vez un ciclo de los zodíacos o no, si no lo hablaremos cuando se forma el pueblo de Israel igual se forma con 12 tribus entonces tenemos 12 meses, 12 constelaciones, 12 mazalot y 12 tribus en el Betamigdash, adrede estaba un utensilio llamado el shulhan, la mesa y sobre el shulhan se colocaban los 12 panes también el día se divide en dos, son 24 horas pero son 12 horas de día y 12 horas de noche antiguamente las horas de día y de noche variaban, se llama sha'od zmaniyot es decir, agarras la hora del amanecer hasta la hora del anochecer el tiempo que te da lo divides en 12 otra vez el número 12 en el día y el número 12 en la noche por ende puedes encontrar en la Torah también el tema de 12 espías que manda Moshe a espiar a Israel el número 12 en los años de Rabi Shon Barajai en la cueva hasta que salió la tefilat amida se llama tefilat shemonezre la tefilat de 18 berajot cómo están formadas, cómo estaban formadas al principio las 18 berajot tres al principio que son las berajot de avot tres al final que son berajot de agradecimiento y 12 berajot en medio de tal forma que el número 12 figura muchas veces la pregunta es la pregunta es ah perdón, un minuto según la Kabbalah el nombre de Akadosh Baruj Hu es de cuatro letras yudke, bavke y hay 12 combinaciones para el nombre de Akadosh Baruj Hu son temas de Kabbalah que yo no los entiendo y cada mes tiene otra combinación para las Kabbalah además el cuerpo humano se divide en 12 pedazos según la Kabbalah que es el cerebro, el corazón dos manos, dos pies dos ojos, dos oídos, boca y nariz Las letras, ya no importa Créenme, hay muchos más doce Total, la pregunta es ¿Qué significa el doce? ¿Qué mensaje tiene? ¿Y qué es lo que quiere enseñarnos? Y aludir a eso Akadosh Baruch Hu cuando viene A crear el pueblo de Israel Empieza Abraham, Isaac, Jacob Y de aquí se abre El panorama de Am Israel Doce Shevatim Esas doce tribus Aluden cada una A una fuerza De la misma forma que hay Doce constelaciones Doce meses Doce combinaciones del nombre sagrado Akadosh Baruch Hu Habían doce tribus Esas doce tribus Eran tan tan No sé cómo decir Cada una tenía tanto orgullo De pertenencia Que entre ellas Llevaban una rivalidad Por lo tanto El número doce En verdad Alude A las divisiones A las separaciones Antiguamente Metámosnos un poquito En la mente Yo soy de la tribu De Efraín De De Yosef Tú eres de Yehudá Tú eres de Naftali Tú eres de Gad Tanto Escuchen algo anormal Tanto era la separación De las doce tribus Que cuando salieron de Egipto Tuvo Tuvo Subrayo Akadosh Baruch Hu Que dividir El mar Que partió En doce pedazos Como dice el Pazuk Le gozer Yamsuf Ligzarim Akadosh Baruch Hu Partió el mar En pedazos ¿Cuántos pedazos? Doce pedazos ¿Por qué doce pedazos? Tanto era la separación Que uno dijo Yo no cruzo con fulano En el mismo sendero Porque él caminará Delante y yo atrás Tuvo que Akadosh Baruch Hu Partirlo en doce pedazos Para que cada tribu Pase por sí Y cuando acamparon El campamento Cada uno tenía su Lugar Su bandera En Israel Dividieron toda la tierra En doce pedazos Que yo viva contigo ¿Por qué? Yo soy de De God Yo soy de Dan ¿Saben qué? Pues cada uno Que reciba su parte Es decir El doce Representa Uno Orgullo de pertenencia Pero con eso Dos El problema De pertenencia El cual No cada uno Acepta Al otro Quiero repetir Algo que dije En una de las conferencias De la semana pasada Y quiero que vean El mapa histórico Y entenderán Como en estos días Estamos viviendo El doce Explico Explico Abraham Yitzhak Yaakov Shevatim Cuatro generaciones Importantes Con la cual Comenzó Am Israel Esta cuarta Estas cuatro Generaciones No solamente Aluden a personajes Y a época Estas cuatro Generaciones Por favor Atención Porque van a escuchar Algo profundo Aluden A toda La historia Judía Toda la historia Judía Desde Egipto Hasta la fecha Se divide en cuatro Épocas La primera época Se llama La época De Abraham La segunda La de Yitzhak La tercera La de Yaakov Y la cuarta La de La de los Shevatim Anoten Porque va a ser interesante Abraham Abraham Habino tuvo una vida En la cual De idolatría Familia de idolatras Encuentra a Shem Y sale a un camino Lech lecha Para Erez Israel Abraham Habino Tiene revelaciones Anormales Con Akadosh Baruj Habra Habino Cumple toda la Torah Habra Habra Habino Sale a las guerras Contra los reyes Y milagrosamente Los gana Habra Habino Baja a Egipto Por hambre Bajando a Egipto Por hambre Teme que le maten A él Y dejen viva A Sará Paro Posee a Sará Hashem manda Dice el Zohar Un malaj a Sará Que la cuide Y cada vez Que se acercaba Paro A tocarla Decía Sará Al malaj Pega Aj Y Paro Y Paro Y de repente Recibe una cachetada Y no sabe De donde le llega Intenta acercarse Bum Una patada Y no sabe De donde le llega ¿Cuántos golpes Recibió Paro Esa noche? ¿No? Adivinen Diez Le dice Toma el dinero Y lárgate De aquí Dice El Nachmanides Toda la vida De ellos Es Simán Lebanim Mase Abot Simán Lebanim Abraham Abinu Ya le expliqué Su vida Refleja La época Desde La salida De Egipto Hasta Que entramos A Eretz Israel 210 años En Egipto Y 40 años En el desierto Es la época Número Uno La época De Abraham Abinu En la cual Hay idolatría En Egipto Y hay que salir De ella Como la de Abraham Bajamos a Egipto Por hambre Como él bajó Por hambre En Egipto Paro dijo Los bebés Los voy a matar Los niños Bebés Los voy a matar Y las niñas Las voy a dejar vivas Como temió Abraham A mí me matarán Y a Sara La dejarán ¿Cuántos golpes Recibió Paro Esermakot Y después dijo Tomen riqueza Y lárguense Abraham Abinu Es el primero Que cuidó Toda la Torah Y en esa época Recibimos la Torah En el desierto Abraham Abinu Dio a los Malajim Que vinieron A su casa Pan Y por eso Hashem En el desierto Nos dio Maná Abraham Abinu Dio a los Tres invitados Agua Y por eso Hashem Nos dio El pozo De Miriam Abraham Abinu Los sentó Debajo De la sombra Del árbol Y por eso Akadosh Baruch Nos dio A nosotros Los Ananek Abot Las nubes De protección 40 años En el desierto Abraham Abinu Salió A la guerra Contra los Melajim Los cuatro reyes Y les ganó Nosotros salimos A la guerra Contra Sihon Y Og Y los ganamos A todos ellos La vida De Abraham Y la resumí Muy rápido Alude A toda la vida De esa época De cierto Egipto Que también Lo resumí Si nos metemos Adentro 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 Verán Un millón De paralelos Para Para Comparar La vida De Abraham Con la vida De Am Israel Época número dos Entramos a Eretz Israel Y ahí empieza La época De Yitzhak Yitzhak Es el único Patriarca Nacido En Israel Y nunca salió De Israel Y se enteró En Israel Yitzhak Vino Alude a Am Israel Cuando estuvo En la tierra De Israel Desde que entramos Hasta el exilio Del segundo templo Abraham Yitzhak Vino En Ara Moriah Se le realiza La Aquedah El mismo lugar Donde se construyeron En Israel Los dos templos Y como eso Un millón de cosas más Yitzhak Segunda época Voy a apurar Para llegar a esta época Estalimos al exilio Y empezó La época de Yaacov El cual sale Al exilio Y en el exilio Le persigue Elifaz Descendiente De Ishmael Esav Labán Como nosotros Dos mil años Nos persiguieron Los musulmanes Los católicos La gente De Labia Como Labán Con todas las trampas Que nos hicieron Con todo el saqueo Que nos causaron Pero Al igual como Yaacov Ishtam Salió de casa De sus padres Y se sentó En la yeshiva De Shem Y Eber Toda la Torah Que Fuertemente Nació En el exilio La Gemara Talmud Babli Talmud Yerushalmi El Zohar Todos los Midrashim Todos los Perushim El Rambam Todo 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 Nació En la diáspora La Torah Verdadera Que tenemos Y la estudiamos Hoy Se fomentó En la época De Yaacov A vino Ya que Yaacov Es la columna De la Torah Perseguidos Pero estudiando Llega el momento Que Yaacov Decide regresar A Eretz Israel Pero antes Que llegue A Eretz Israel Le ataca Esav Y ahí pasa Algo muy interesante Por favor Atención Está escrito Que Yaacov Se prepara Con tres Y otra cosa Cuatro cosas Se preparó Yaacov Al enfrentar Al enfrentarse Con esa Uno Con Tefilá Dos Para la guerra Tres Mandando Regalos Y soborno Cuatro Dividió El campamento En dos Uno No vi Que No No vi Que Yaacov Rezo No hay un rezo Como tal Escrito de Yaacov Dos No vi Guerra No había Armas Y se preparó Con estrategia Con escudos Tres Dice que Dividió El campamento En dos Llegaron Todos juntos A Esav Y se posternaron Uno tras De otro Donde estaba Dividido En dos Lo único Que sí está Escrito Que le mandó Regalos De los Cuatro Usó Uno Cuál es La explicación Agárrense Bien Dicen Nuestros Sabios Cuatro Veces Intentamos Regresar A Eretz Israel Y cada vez Que Llegaba La hora De regresar A Eretz Israel Esav Venía Y atacaba Para evitarlo La primera vez Cuando Jacob Intentó Regresar Con toda Su Familia De Haram A Eretz Israel La segunda Vez Cuando salimos De Egipto Intentamos Entrar A Eretz Israel Y llegó A Malek Y nos Declaró La guerra La tercera Vez Fue Después Del exilio En la época De Purim Donde Koresh Nos dio El permiso De regresar A Eretz Israel Llegó Amán Descendiente De Amalek Descendiente De Esav Y nos Quiso Aliquilar Para evitar Que regresemos A Eretz Israel Y la cuarta Vez En nuestra Época Cuando Intentaron Todo el Movimiento Sionista A causar El retorno A Eretz Israel Vino Hitler Descendiente De Amán Descendiente De Amalek Descendiente De Esav Y nos Molestó Para que Pase eso Cuatro Vezes Se enfrentaron A las cuatro Vezes Que viajamos A Eretz Israel Yaacob Abinus Se preparó Con cuatro Cosas No para Él Sino para Que cada Generación Cada Generación Cada ocasión Se aplique Una de ellas Él Usó El soborno Con Esav Moshe Moshe Usó La guerra Contra Amalek Mordejá Y Esther Usaron La tefilá Para cambiar El decreto Y lo más Increíble Regreso A Yaacob Viene A entrar A Eretz Israel Y dice Voy a Dividir En campamento En dos 1930 Preguntaron Al Jafetz Jaim Oye Rav Estamos Escuchando Que hay Movimientos Raros En el mundo Que se están Levantando Dijo Al Jafetz Jaim Esta es La cuarta Vez Que va a Venir A atacarnos Amalek La cuarta Y la última Porque Yaacob Se preparó Solo con Cuatro Cosas Ya no hay Más De lo que Estamos viviendo En Israel Hoy Nunca Saldremos Solo a La geula Amalek Se levantó Otra vez A atacarnos Le dijeron Que va a hacer Dijo No se Quedó La cuarta Solución De Yaacob El campamento Dividido En dos Dijo Al Jafetz Jaim 1930 Am Israel Está dividido En dos Ashkenazim Y Sefaradim Y no se A cual De los Campamentos Le caerá El decreto Dijo El Jafetz Jaim Lo único Que si estoy seguro Que si le cae A uno El otro Se salva Si le cae A este Este se salva Le preguntaron Al Jafetz Jaim Hay un lugar En el mundo Que seguro No tocarán Hay un lugar Que sea Que caiga El rayo Aquí O acá A este lugar Será salvado Y asegurado Dijo Al Jafetz Jaim Si Eres Israel Todo lo que Obedeció Al Jafetz Jaim Escaparon Rápido Se salvaron ¿Qué quiere decir Eso? Que Jacob Vino Regreso Su vida Alude A toda la vida De nosotros De la diáspora El final De Jacob Vino Cuando está A punto De entrar A Eres Israel El encuentro Con Esav Es exactamente La última Insinuación Sobre lo que Pasó En el triste Holocausto Después De eso 1948 Empezó La época De los Shebatim Empezó La época De los Doce Como Jajamín Dijeron Y sigo Esa línea Doce Tribus Salieron Al exilio Un Jajamopina Y esas Doce Tribus Que la llamaban Las tribus Perdidas Diez Tribus Perdidas No estaban Perdidas Estaban Perdidas Para el Conocimiento De nosotros Porque el Judío De Rusia No sabía Del De Yemen Y el De Yemen No sabía El de Portugal El de Portugal No sabía Había Desconexión Había Tutora Punto TV O Zoom Entonces la gente No sabían Quién está Y quién no Está Dice la Gemara Al final Las doce tribus Van a regresar Y qué creen Regresamos Regresamos Y llegó el Judío de Yemen Y el de Rusia Y el Marruecos Y el de Jalabi Y el de Shami Y el de Polonia Y el de De todo el mundo Los doce En un solo país Yo soy nacido En el 71 En los 80 Todavía me acuerdo Como niño De las guerras Batallas En las sinagogas Cada Shabbat No, 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 no Los jóvenes Hoy ven WWF Para ver Boxeo Y ver Cosas así Yo lo veía En vivo Indirecto En el CNIS Las peleas Y las guerras ¿Por qué? Dos mil años De exilio Hicieron de lo suyo Y cada uno Llegó Con su Costumbre Cada uno Llegó Con su forma De rezar Con su tonada Con su Y en el CNIS Del barrio Donde bajaban Todos los vecinos A rezar Pues armaban Que no es así Que así es así Que así no se canta Que ahora se saca el cever No, que ahora se mete Que ahora el ulab Que ahora el azúcar Que ahora la matzá No es fácil El número 12 No es fácil Porque refleja Representa La cantidad O el ejército Completo El cada uno Con su batallón Su color Su forma Pero también refleja El problema Y estamos en esa época En la época De los Shabbatim Como dije En la clase anterior Repito Nada más la frase Cuando Akadosh Bahu Creó el mundo Cada Sefirah Que hizo De las 10 Sefirah Decía Ana Emloch Yo voy a reinar Los hermanos De Yosef Con Yosef Todos peleando Con todos Ana Emloch Yo soy La tribu ideal Yo soy El que tengo Que reinar Doce Representa Ana Emloch Yo reinaré Yo soy El que manda Los Shabbatim Fallaron ¿Saben en qué fallaron? Lo digo adrede Para que nosotros En la época Del 12 En la época De los Shabbatim No caigamos Dice el Midrash Llamaba un hermano Al otro En el Shabbatim Esclavo Ven aquí Esclavo Tú eres hijo De la sirvienta ¿No? Pues eres esclavo Ven aquí Y le dolía Y le dolía A Kadosh Baruj Hu Dice el Midrash ¿Cómo puede ser Que uno llama Al otro Esclavo? Son Am Israel ¿Sabes qué dijo Akadosh Baruj Hu? Tengo Una buena idea Voy a bajarles A todos A Egipto Voy a ser De todos Esclavos Para que nadie Diga al otro Esclavo Hago de todos Esclavos La esclavitud Fue a raíz De la humillación Y si así Fue la falla ¿Cuál es la reparación? En vez de decir Uno al otro Esclavo En vez de decir Cada uno A sí mismo Ana Yo soy el rey Hagamos el ticún Hagamos la reparación En la época De los doce Shabbatim Llamemos uno Al otro rey Llamemos uno Al otro rey ¿Qué significa? Tú eres mi rey Como siempre digo La diferencia Entre te quiero Y te amo ¿Cuál es la diferencia Entre te quiero Y te amo? Es más A todos los que veo En pantalla Y a todos los que me escuchan Les deseo Que nunca Quieran A nadie ¿Qué es te quiero? ¿Y qué es te amo? Te quiero Quiere decir Te quiero a mi servicio Te amo Te convertí en mi amo Y yo servirte a ti Los Shabbatim Cayeron En te quiero Ven aquí hermano Te quiero a mi servicio Ven aquí Tráeme Ven aquí Hazme La reparación De nuestros días ¿Cuál es? Rey ¿En qué te sirvo? 12 Es el número Que refleja La falta de unión Por lo tanto Escuchen algo anormal Eso sí Primera vez que lo digo Porque solo hoy lo estudié Por eso Hay que alcanzar Después del 12 Después que se arma el 12 Hay que alcanzar el 13 El 13 Es un número maravilloso En el judaísmo ¿Por qué? Porque el 13 Viene después del 12 El 13 Es más elevado del 12 La palabra Ejad Unión Lo dijimos la semana pasada Suma 13 Alef G Dalet 1 8 4 Para indicarnos Que después que hay 12 Hay que convertir Todos esos 12 En uno En Ejad Por lo tanto El número 13 Lo refleja ¿Qué les faltó A esos 12? ¿Qué le falta al 12? Le falta el amor Al otro Por eso la palabra Ahavá Amor Suma 13 Si logras amor Entre los 12 Alcanzaste El 13 Ahora vamos a ver ¿Cuántos meses hay En el calendario? ¿Cuántos meses? 12 El judaísmo Tiene El mes 13 Y este año Lo tenemos A dar bet Donde hay 12 Encontrarás el 13 Escuchen bien Donde hay 12 Encontrarás el 13 12 meses No A veces son 13 Para indicarte Hay que aspirar al 13 El 12 Tiene un lado negativo La pelea Y el odio Y la envidia Entre uno y otro ¿Cuántas tribus son? ¿Cuántas tribus? Llega Yaacob Avinu Y divide La de Yosef Con Menashe y Efraín Por lo tanto Se crearon 13 tribus No 12 12 no 13 ¿Cómo acampaban? Acampaban 4 3 de este lado 3 de este lado 3 de este lado 3 de este lado Son 12 Pero en medio Shevet Levi En medio El tabernáculo Para indicar 12 Está increíble Pero hay que alcanzar El 13 La Amida ¿Se acuerdan De lo que les dije De la Amida? ¿Cuántas Berajot hay en la Amida? Dijimos 18 3 12 3 Todos sabemos Que al final Agregaron una tefilá Más a la Amida Que es la Minim Y la Malshinim Y se convirtió En 19 Berajot Se quedó El nombre 18 Pero son 19 ¿Y cómo están divididos? 3 3 Y 13 12 no Separación no Ejad 13 Por eso Los años De la cueva De Ravishon Barujay Que les mencioné ¿Cómo fueron? Fueron 12 meses 12 años 12 años Estaban Ravishon Barujay Y su hijo en la cueva Cuando salieron De la cueva Después de 12 años Todos conocemos La historia ¿Qué pasó? Vieron A gente Trabajando En el campo Y dijeron ¿Qué es eso? ¿Cómo que hay gente Trabajando Sin estudiar Torah Todo el día? No, no, no No, no, no Le dijo A Ravishon Barujay Y su hijo Oye ¿Qué hacen? ¿Por qué hablan así De mis hijos? ¿Por qué no sales Y abrazas Del que trabaja? Es un Yehudi Kacher Maravilloso Se levantó por la mañana Fue a Shahrid Puso Y todo su crimen Es que fue a trabajar ¿Qué es esa separación? Regresen Regresaron Por un año más Y van 13 años Cuando sale Después de 13 años Ven a una persona Simple Con dos ramitas Para Shabbat Shammor Zahor ¡Uh! ¡Qué grande eres! ¡Qué tzadik! ¡Qué tzadik! Aprendieron a amar a todos A romper barreras Ese es el 13 El 13 es Unión El 12 es Separación Por eso Fíjense que increíble ¿Cuántas letras Tienen los patriarcas? ¿Y cuántas letras Tienen las matriarcas? Contemos Sara Tres letras Rifka Cuatro letras Ya van siete Rahel Tres Ya van diez Y Lea Tres Ya van Trece Trece letras Tienen Las matriarcas Los patriarcas Doce o trece Abraham Tiene Abraham Tiene cinco Yitzhak Tiene cuatro Ya van nueve Yaacob Cuatro Doce ¿No? Doce No Abraham Cinco Yitzhak Cuatro Ya van nueve Yaacob Cuatro ¿Cuánto es? Trece Para indicarnos Es el número Correcto En el judaísmo Todos somos Bené Abraham Yitzhak Y Yaacob Todos somos hijos De Rahel Yifka Y Yilea Por eso nos llamamos Am Israel ¿Qué es Israel? Bené Israel Israel son las iniciales De los patriarcas Y matriarcas La yud Yacob Y de Yitzhak La sin de Sara La rey De Rahel La alef De Abraham Y la lám Y de Lea Abraham Y Yacob En el nombre Israel Es el nombre De la unión ¿Qué más tenemos? Por eso Cuando nos rezamos Para pedir Mejila De Akadosh Barjú Usamos Los trece Tributos De Akadosh Barjú Son trece ¿Por qué? Porque dice Akadosh Barjú ¿Quieres que se rompa La barrera Entre tú y yo? Rompe la barrera Entre tú y prójimo Alcanza el trece Terrenal Y yo te perdonaré Desde el cielo Con mucho amor Y cariño De mi parte Porque sabes amar Y tener cariño A tu prójimo Cerrando la idea Ya que hoy tuvimos Shot doble Ya estoy cansado Vamos a ver Tenemos el número doce Y tenemos el número trece El número doce Alude a la formación natural Que tenemos Formación natural En la cual Natural Tenemos peleas Barreras La Torah cuenta La Torah ordena Ama al prójimo Ama al prójimo Y mi pregunta es ¿Cómo Dios ordena Amar? Si amar es Sentimientos Y no se puede Ordenar Sentimientos ¿Cómo? ¿Cómo se ordena Sentimientos? No me cae bien ¿Qué quieres? ¿Cómo le voy a amar? Si no le puedo ver Respuesta ¿En cuántas partes Dividió La Kabbalah El cuerpo humano Dijimos En doce partes ¿Se acuerdan? Cerebro Corazón Dos manos Dos pies Dos ojos Dos oídos Boca y nariz En doce partes Si yo soy doce Y tú eres doce Tendremos muchos problemas Pero si yo a mi doce Agrego El elemento más importante En mi cuerpo Que es mi alma Ya son trece partes Y si tú haces igual Tu alma Y mi alma No tienen problema Vienen del mismo creador Poseen un imán natural Doces Se separan Trece Se une Por eso trece En valor numérico Es Ejad Y a eso hay que alcanzar Los Shevatim La época De los Shevatim Aludió A la época Ororosa De Amisrael Vendiendo Al hermano Peleándose Entre ellos Haciéndose Daño A toda la familia Teniendo Al papá Llorando Doce No es el número Ideal Es el número De la separación Doce pedazos Sin embargo A nosotros Nos toca El Tikkun Somos tribus Diferentes Y si Ellos Eran Doce tribus Nosotros Son cuarenta y ocho Mil tribus Cada comunidad Cada familia Se cree Cada país Se cree Cada Cuántas Cuántos pedazos Ya nos hicimos Todos nosotros Por ese horroroso Holocausto Y Y expulsiones Y cruzadas Y progromes Disparciéndonos Y escapando Intentando Sobrevivir Y yéndonos A donde Nos abran las puertas Nos hicimos pedazos Pero ahorita Llegó la hora De Amisrael Ejad Debe de ser Nuestros días Tenemos que buscar Ese trece Ese amor A Abba trece Que nos debe De unir ¿Se acuerdan? Que pasó al final De la historia De los Shabbatim Y es de este Shabbat Lo vamos a leer Ya les dije Que siempre que se cruza Un curso Que se estudia Con el Shabbat La Parashah Es buena señal Entonces si este curso Termina hoy Justo en esta Parashah Y el versículo Que cierra este siglo Es el de la Parashah Este curso Es buena señal Para todos Yaacob Avino Reúne a todos Los hijos Les quiere Profetizar La Geula Les dice Reúnanse Y les diré Lo que les pasará Al final De los tiempos Cabecitas A los que veo En pantalla Les dijo O no les dijo Les dijo O no les dijo No se los dijo Pero claramente Se los insinuó E asefu Veagida Llegarán Llegarán Días de Geula ¿Cuántos estaban En el cuarto? Trece personas Los doce Shabbatim Y Aco Avino Indicándonos El mensaje De la vida Si somos doce Peleando Una época Maravillosa Una época De paz Una época Como les dije Sin fronteras Judaísmo Sin fronteras Nos amamos Todos Dejamos Todo el ego De lado Cada uno Viendo al otro Como rey Saluda con Cabot Habla con Respeto Amas Debes De amar Para cada uno Como dije hoy En el video Que mandé Lo que es Akaratatov Akaratatov Quiere decir El bien Que tú debes A todos Como yo debo Si tú debes A todos Tú debes A tus padres Con todo Lo que hicieron Contigo Es ellos Tú debes A tus abuelos Tú debes A toda la gente Comunitaria Que trabajaron Para que tengas Lo que tienes Tú debes A todos los donadores Que donaron Todo lo que usas Si es templo Si es colegio Si es libro Si es sefer Torah Gracias a todos ellos Tú les debes Tú les debes También A tus amigos Llegas a un Knis A una sinagoga Y hay Miñán Para decirte Filá Tú les debes A todos ellos Porque si ellos No estarían No hubiera Miñán Tú debes A tus hijos Sí, sí, sí No tus hijos A ti Tú debes A tus hijos ¿Cómo que yo Debo a mis hijos Si yo siempre les doy? Respuesta Muy fácil Imagínate Sin ellos ¿Qué vale Sin ellos? ¿Cómo te verías Sin ellos? Tú debes Y deudas Se pagan Se pagan Con respeto Con cabod Se paga Con amor Dando Y así Alcanzamos La Abba Entre todos Abba Es trece Y la Abba Causa que seamos Uno Y no doce No somos Doce tribus No somos Judíos Argentinos Judíos Mexicanos Judíos Panamenos Judíos Chilenos No, 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 no Somos judíos Punto Ya no hay barreras Ya no hay fronteras Si logramos El Eacefú De esas trece Personas importantes Que estaban En ese cuarto Las doce tribus Yacob en medio Como las doce Tribus que acamparon Y el Betamigdash En medio Como las doce Valles del Maguen David Y el centro Que es del treceavo Todo gira Al mismo alrededor El centro De la Amidak Que es trece Los tributos Los trece Principios De la ley Los trece Todo Todo gira Al número de trece O sea Los goyim Tienen el tema De trece Ya Ellos saben Que explican allá Para nosotros Es la unión Más maravillosa Que hay Vamos todos A buscar ese número Reconocer Que venimos del doce Reconocer Que somos parte Del doce Rebuscar el trece Si lo logramos Uff Seremos la generación Que escuchará el Shofar ¿Saben cuántos Shofarot Había en el Betamigdash? Trece Shofarot ¿Por qué trece? Ya lo entendieron Ya lo saben Es decir El trece Causa Shofar Y el Shofar Causa Queula Queula Y queula Causa Alegría Y esa se obtiene Cuando Dios Dios nos ame Y ese amor Divino Humano Depende Del amor De uno al otro Es una cadena Arráncala Empiésala No arráncala No Empiésala ¿No? Empiésala Empecemos la cadena De amor De favores De cariño Devorar barreras Devorar fronteras Devorar diferencias No ames a los que son como tú Y de los tuyos Eso es fácil Aprende a amar al diferente Al extranjero Al necesitado Al que no es de tu núcleo cerrado Estoy seguro Que si aprenderemos De cada número Como vimos en este ciclo De verdad que fue Un ciclo muy interesante Para mí también Porque yo no sabía mucho De las cosas que les dije Me tocó leer y aprender Gracias a ustedes Se los debo Mis reyes Lo que quiero decir es Aprendimos muchas cosas De cada número Resúmanlo Revéanlo otra vez Espero que ya lo tengan Lo tendremos aquí En tutora.tv En tu curso En la sección En tu curso Para que puedas repasar Todo el curso De todos los números Gratuitamente Ahí lo tendrán Esta clase también subirá Mañana ya estará Y se cierra el ciclo De numerología judía Cada número Nos enseñó algo Si aprendemos De esos números Y de los mensajes A la vida Todos nosotros Seremos mejores Personas Mejores familias Mejores comunidades Y mejor pueblo Muchas gracias a todos Se les quiere muchísimo Se les desea Shabbat Shalom Mevorach Y que tengamos todos Una vida increíble Una vida de amor Cariño Unión Y de todo lo bueno Muchas gracias Nos vemos Y que tengamos Y que tengamos Y que tengamos